El partido empezó, son las 8.50 de manos, rápido ahora la entrega del universitario, el centropasado está... ¡Gol! ¡Gol! ¡T milks de Univer, centenario de deportes! Los que más habían aparecido son protagonistas en esta última acción... ¡Qué buena pelota que le queda a Per inteligentes! y a la salida, señores de Solís, entre las piernas la manda a guardar para decretar el primero y la apertura embarcadora aquí en el Estadio Monumental. ¡Universitario 1! ¡Esparta y Cristal 0! ¡Una apuesta total! ¡Para ganar hay que creer Pérez Guedes y barco el primero! El más clarito de la cancha, Calcaterra, le puso la pelota a Pérez Guedes, Pérez Guedes fue encima del arquero Cristal, le ganó el duelo y Universitario se va ganando el primer tiempo como lo está haciendo. El recuerdo del último partido contra Goyas, en la última de la primera mitad, la U lleva al marcador esa ventaja o esa superioridad que había mostrado en 45 minutos. Y es absolutamente justo el gol de la U porque venía jugando mejor, porque venía haciendo las cosas mejor, tenía jugadores más claros, tenía jugadores más determinados para jugar el partido, un cristal pasivo, un cristal que no entendió cómo había que jugar el partido y la U hace rato merecía el gol, lo encuentra en la última acción.